En este sótano la vida es como el Tetris, si haces algo bien, desaparece, pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad, aquí siempre tendremos otra vida, el calabozo de los vírgenes. Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.